Para ser honesto, ni siquiera parece un huevo. ¿Y cómo explicas esta marca de aquí? ¿Quiere decir que está bien? ¡Listo! Hola, preciosa. Te voy a meter el pene en tu capullito. Lo siento, señorita. Enojada. Bueno, es que la hiciste enfadada. Me ejercito un poco. Quiero volver a estar en forma. ¿Alguna vez estuviste en forma? ¡Gracias!